Daniel Abad, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. ¿Qué ponderación se puede hacer del discurso de Alberto Fernández? Creo que es un discurso contemporizador, un discurso de unidad, que intenta cerrar la grieta que se viene hablando hace muchos años. Un buen discurso, digamos. Vamos a verlo caminando como se dice ahora. Pero metió un acuerdo social. ¿Cuál es el camino? ¿Cuáles son los beneficios de llegar a un acuerdo social? A ver, yo creo que lo que va a buscar el gobierno es salir rápidamente de la recesión. Es decir, vos tenés recesión con alta inflación, que es el peor de los escenarios que te pueda pasar. Entonces me parece que con eso lo que va a buscar es un acuerdo de salarios, un acuerdo de precios, de tarifas, y con un dólar anclado por el CEPO, ¿no es cierto?, impuesto. Creo que va a buscar por ese lado reactivar el consumo y eso va a traer aparejado un círculo virtuoso para los que creemos en este tipo de economía, ¿verdad? Un círculo virtuoso que va a hacer que el consumo vaya empujando todas las otras variables macroeconómicas, ¿no es cierto?, que tengan que ver como, por ejemplo, la recaudación tributaria y ese tipo de cosas. Ahora, ¿no va a ser fácil lograr un acuerdo, anclar salarios y precios, porque hubo precios que ya crecieron, hubo remarcación por las dudas, aunque el dólar está quieto? Bueno, vamos a ver cómo se plantea este acuerdo económico y social y cómo avanza. Y además se necesita una recomposición salarial para que crezca un poco el consumo. Lo importante acá es desindexar la economía, es decir, la economía viene muy indexada por varios factores, ¿no es cierto?, hay los precios mayoristas, están muy altos, los minoristas todavía no lo alcanzaron. Y hay que ver la brecha cambiaria, vos tenés un dólar, tenés tres tipos de dólares hoy para hacerla simple, vos tenés el dólar oficial que cotiza en el Banco Nación, tenés el dólar blu o negro que vos vas a ir a comprar en las casas de cambio y tenés el dólar contado con liquidación. Depende de cómo se maneje la brecha, es la futura devaluación del dólar oficial. De manera que las expectativas acaban a jugar un rol muy importante, ¿verdad? Y te reitero, creo que apostar al consumo es la única salida que tiene Argentina para crecer ahora en el corto plazo. El consumo explica el 70% del PBI, no es un dato menor. ¿Estamos pensando que este cepo va a quedar por lo menos por un año más? Sí, porque la Argentina tiene problemas, digamos, acá volvemos a los viejos conceptos que veníamos manejando, hay restricción externa. Argentina tiene una restricción en la generación de dólares impresionante. El campo solamente la agricultura, lo agropecuario, es el 10% del PBI. Es decir que la generación de dólares, ¿no es cierto?, vía exportaciones es la clave para que Argentina pueda recuperar su capacidad de pago. Y aquí viene, digamos, el tema de la deuda, cómo se arregla con la deuda y cómo se trata de reprogramar para adelante. ¿Es pertinente hoy subirle la retención a las exportaciones? Porque fueron los más beneficiados por la... Mira, acá hay un tema que es la vieja discusión. Es decir, si vos devaluás, obviamente tiene mayor ganancia aquel que exporta, ¿verdad? Entonces vos tenés que buscar un equilibrio. Y ese equilibrio está dado entre las exportaciones y las importaciones. Argentina importa mucho, no tan solo viene de consumo, sino viene de intermedio. Gran parte de la industria que hoy está parada se mueve con componentes importados. Toma la industria automotriz, cualquiera de ellas. Entonces es importante buscar un equilibrio entre las importaciones y las exportaciones que eso te va a dar un dólar, digamos, artificialmente subir retenciones o artificialmente subir el dólar perjudica a uno y a otro. Hay que buscar el equilibrio. Sí, a ver, sería una medida inteligente ponerle impuestos a las exportaciones por la devaluación que hubo, pero que sean temporales hasta que la economía se recupera. Lo lógico es tratar de exportar cada vez más y no ponerle tantas trabas a la exportación. La herramienta de las retenciones como el Consejo Económico y Social y todo lo demás tiene que estar dentro de un plan económico, lo venimos diciendo hace muchos años, ¿verdad? Así que vamos a esperar a ver la formulación por parte del nuevo Ministro de Economía que asume a ver qué plan económico y cómo plantea la economía de la Argentina. Algunas ideas tenemos porque es un discípulo de Joseph Stiglitz que es premio Nobel de Economía y más estilo keynesiano, digamos, y enfrentado al Fondo Monetario Internacional. Sí, las críticas dicen que en realidad hace buenos papers, hace buenas críticas, tiene buenos análisis, pero tiene poca práctica en esto del ejercicio del poder. Y la Argentina no es un país fácil, ¿no? A veces para comprender con la bibliografía económica. Lo que pasa es que, a ver, esto es como cualquier otra profesión. Entrar con el prejuicio de la juventud es un prejuicio, hay que verlo andar. Mucha gente se pegó la cara contra el vidrio cuando determinados profesionales muy jóvenes hicieron cosas que eran impensadas, ¿verdad? Bien. ¿Se puede pensar en un desdoblamiento cambiario? ¿Es una buena medida? Mira, el desdoblamiento cambiario, vos te refieres a dólar comercial, dólar financiero, dólar turista, ese tipo de cosas. A ver, ya probó Argentina eso en la década del 80, no le fue bien, no terminó bien, después el plan austral, el plan primavera. Te vuelvo a repetir, son herramientas dentro de un programa económico. Hay que ver cómo plantea el plan económico. Por lo que sabemos y por algunas declaraciones que hizo el Ministro junto con Culfa, que va a ser el Ministro de la Producción, lo que se trata es una economía social de mercado. ¿Qué significa esto? Significa una economía donde el Estado tenga intervención para garantizar la competencia y evitar la concentración económica. Si vos recordarás, y esto no es autorreferencia, hace 10 años que vi un libro, exactamente lo mismo. Argentina tiene 500 empresas que forman precios. El precio de la harina, el aceite, es un monopolio. Y te hago una pregunta, ¿por qué nunca amenazamos con las importaciones? Con importar para bajar los precios. Algunos dicen, no porque te despiden empleados. Bueno, pero para eso está el Estado, ahí, para controlar. Mirá, Estados Unidos es el país más regulador del mundo. Tiene regulaciones por todo. Estados Unidos, en el siglo XIX, primero, adquirió una industrialización moderna, se puso al tope de la tecnología y de la industrialización, y después empezó a pregonarle al mundo que tiene que ser abierto, justamente para que dejen de entrar los productos de ellos y compra barato las materias primas. Acá lo que se trata es definir un modelo económico y hacia dónde querés ir. Si vos querés importar, bueno, tenés que tener los dólares para importar. Y si no tenés los dólares con semejante endeudamiento que te lleva los intereses, digamos, a pagar cifras gastronómicas en los próximos dos años, no tenés modo de hacer eso. Entonces lo que tenés que buscar es reactivar la industria nacional, que tiene una capacidad ociosa tremenda, entre el 40 y el 50%, depende de los sectores que agarrés. Entonces, cuando vos reactivás ahí, reactivás todo, porque reactivás empleo, salario, y el salario va a consumo, y eso es un círculo virtuoso. Mal que le pese. Es verdad lo que dicen algunos. La Argentina tiene un proceso de industrialización intermedio, un proceso inmaduro de industrialización. Nunca se pudo completar la sustitución de importaciones. Eso también es cierto. Lo que pasa es que no hay tiempo. La Argentina viene a los tumbos de hace 150 años, en algún momento lo conversamos con vos. Antes se llamaban unitarios, hoy se llaman liberales, antes se llamaban federales, hoy se llama peronismo. Poner el rótulo que vos quieras. Del libre cambio pasamos al liberalismo económico. Pero la lucha en el fondo, cuando vos ves lo que hablan, el péndulo va de un lado para otro, es la lucha por el poder. ¿Qué modelo es el que va a primar en Argentina? Funcionó bien el modelo de sustitución de importaciones, antes no se fabricaba ni alfiler, Argentina empezó a fabricar alfiler en la década de 50. A ver, hay que ver el modelo económico, te vuelvo a reiterar, creo que la economía social del mercado, que es lo que incluso pregona el Papa Francisco, se lo ha dicho a todo el mundo. Bueno, es la más justa cuando funciona bien en el mundo. Es la más justa porque tiene que ver con la redistribución del ingreso. Claro. Nosotros tenemos diferencias abismales, por ejemplo, con Estados Unidos, no tan solo desde el punto de vista ideológico, vos ves el puritanismo protestante, tiene una concepción del individualismo y el egoísmo que hace que se premie al que gana mucha plata. Nosotros tenemos otra concepción religiosa de eso, de los que somos católicos. Entonces, la solidaridad es lo que prima, por eso hoy el presidente habló incluso de las cooperativas, o sea, le va a dar un fuerte impulso a las cooperativas de la economía social del mercado para generar fuentes de trabajo. Habló también de crédito no bancario a baja tasa. ¿A qué se refirió? Y eso me parece que se va a referir a créditos a la gente vía ANSES y vía planes sociales, algún tipo de crédito para aliviar los enormes endeudamientos que hay. Fíjate que hay tarjetas de crédito que no están bancarizadas, que son tarjetas de crédito a empresas independientes. Bueno, hay gente que está muy endeudada y me parece que lo que se va a tratar de buscar es de aliviarle con tasas incluso negativas. ¿Para frenar el espiral inflacionario alcanza en un primer momento con el acuerdo social? Sí, la espiral inflacionaria tiene dos patas en este sentido. Me parece que el CEPO es una y el congelamiento de tarifas es otro. Bien. ¿Por qué? Porque hemos venido sufriendo lo que se llama la inflación de costos, ¿verdad? Se te cae el consumo, pero la inflación siguió alta. Es otra de las incongruencias de la ausencia de un plan económico. Entonces, si vos frenás la inflación de costos vía tarifas, ¿verdad? Y podés anclar un tiempo a la inflación hasta ver los resultados del plan económico en funcionamiento. Ahora, esto de congelar tarifas también por un tiempo, porque después se atrasan y... Sí, todo dentro de un plan económico. Lo mismo que el tipo de cambio. Si vos atrasás mucho tiempo el dólar, después se te vuelve un boomerang, porque la brecha con los otros dólares te hace inevitable que vos calcule que la próxima devaluación va a ser justamente esa diferencia. ¿Te dejó tranquilo cuando habló de Brasil, que es un socio estratégico, porque en realidad lo es, sobre todo para la industria automotriz? Sí, porque se puso por encima de las diferencias personales. Bien. Me parece que eso está bien. Nosotros tenemos mucha dependencia de Brasil, es nuestro principal comprador de automóviles y ese tipo de productos. De manera que ponerse por encima de las diferencias personales me parece lo más inteligente que puedo haber dicho. Bien. ¿Qué más conveniente? Que busquemos acuerdos con Estados Unidos, con ese acuerdo en México, Estados Unidos y Canadá, con Europa o con China. Yo soy pragmático. Con todos, en su justa medida y en lo que nos convenga. Bien. Es decir, si vos podés cerrar un acuerdo con Estados Unidos para venderle, qué sé yo, trigo o lo que sea, hacelo. Si te conviene cerrar con la Comunidad Económica Europea, a pesar del Brexit y todo esto que está pasando con Inglaterra, con Gran Bretaña, hacelo. Si te conviene hacerlo con China, hacelo. Me parece que el mundo hoy se maneja por el pragmatismo económico y en algunos casos vos tenés bloques asociándose y tenés acuerdos de libre comercio que funcionan perfectamente bien. Creo que acá lo que tiene que primar es el pragmatismo para ver qué es lo que más nos conviene. Bien. Lo que vos decís es, si el razonamiento me dice que tengo que hacer un acuerdo viratelar, voy al acuerdo viratelar. Si es con un bloque, lo hago con un bloque. Y voy buscando, ¿no? Protejo el sector estratégico para mi país y veo con qué puedo hacer un acuerdo para vender. Sí, me parece que no hay que guiarse por las ideologías. China es un país comunista con estructura política comunista y todo lo demás, pero es una economía de mercado muy controlada, muy regulada, ¿no es cierto? Pero si tenés que hacer acuerdo con ello, dejá la ideología de lado, hacelo. Es lo que más convenga a Argentina. ¿El sindicadismo está preparado para ir a la productividad que necesita la economía argentina para ser más competitiva? Esperemos que sí. Han dado muestras de acompañar, de querer acompañar. Lo que pasa es que en el fondo está la puja distributiva también. En la puja distributiva entran los salarios, entran el tema de la tarifa, el tipo de cambio. Me parece que la competitividad tiene que estar dada porque lo que cada sector aporte, digamos, al conjunto, en función de eso sea retribuido en función de ese aporte y no sacar a costa del otro cuando el otro lo tiene o no hay. Bueno, en una economía de recesión no podés pedir a tu empleador sacarle salarios altos porque no tiene cómo pagarlo, por más que quisiera. Bien. En algún momento nos enamoramos de poner el impuesto a la renta financiera y no nos fue bien porque además los capitales se van. Ahora se habla de ponerle un impuesto a los bancos. ¿Es bueno eso? Acá te contesto lo mismo, digamos. El tema tributario tiene que ver con el plan económico. El plan económico tiene que tener etapas, ¿verdad? Una etapa de corto plazo, mediano y largo plazo. El mediano plazo lo ideal sería crecer y vincular ese crecimiento al desarrollo, que es lo que hablaba hoy el tema de la niñez, digamos, de los sectores más desprotegidos. Si está inmerso en ese programa y vos le explicás que va a ser temporario, lo que pasa es que en Argentina muchas veces los impuestos, la ganancia y la renta era temporario y es del año 1937. No, te preguntaba de los bancos porque hay veces que vos a un actor le ponese un impuesto y se lo traslada a su cliente. El banco se lo va a trasladar a su cliente. O sea que no va a ser un impuesto al sistema bancario, va a ser un impuesto a la gente. Seguro, seguro. Entonces hay que tener cuidado con eso. Cuando se hablaba del impuesto a la renta financiera, fíjate cómo se fueron los capitales. Sí, sí, sí. Lo que se hizo mención en algún momento, digamos, es tocar los montos imponibles, las alícuotas de impuestos a los bienes personales. Bueno, es una forma, digamos, de grabar a aquellos que más tienen. Y el impuesto a la ganancia, el IVA sigue siendo un impuesto regresivo, y el impuesto a la ganancia es el impuesto que tendría que ser por la excelencia, como es en cualquier parte del mundo. Bien. Para finalizar, entonces lo que ves es que Alberto Fernández va a ser ortodoxa o heterodoxia, de acuerdo a lo que conviene. Es pragmático y tenemos todavía que esperar porque no conocemos cuál va a ser el plan económico. Hubo algunas definiciones, pero todas sueltas, que no nos permiten cerrar el círculo completo de hacia dónde vamos. Sí, me parece que él planteó, digamos, en el fondo la cuestión de una especie de volver a ese nacionalismo económico, de recuperar la industria nacional, el mercado interno, vía el consumo, que te reitero, no es para despreciarlo, el 70% del Producto Bruto Interno, y hacer una inserción en el mundo inteligente, de acuerdo a lo que convenga a los intereses de Argentina. Por lo menos este es el enunciado, vamos a ver cómo lo hace, y los ministros, cómo actúan en ese sentido. Bien, comenzó, yo decía, comenzó a correr el reloj, ya veremos a medida que pasen las horas, a ver qué conclusiones podemos sacar y vamos a seguir conversando. Seguro. Muchas gracias. Gracias a vos. Ya volvemos.